Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré Arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe Y si tú nos devolver, para inventar el amor El pintor lleva bajo el pincel, los colores que se van Y que no volverán Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré Días tristes de gran soledad, y no amaré jamás Y si tú nos devolver, sería un mareo más En el mundo que viene y que va, pobre mi vida será Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré Y si tú nos devolver, creo que descubriré El secreto de vida, el por qué Solo para inventar Alguien igual a ti Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré Arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré Y si tú nos devolver, dime por que yo viviré